En el mundo, los productos ecológicos mueven ya 106.000 millones de euros. Un dato importante, pero lo más importante también es el dato de crecimiento. Hablamos de un crecimiento del 9,27%. Es uno de los mayores crecimientos que se han registrado en los últimos años, con lo cual es un elemento importante a tener en cuenta. El 10,24% de la superficie agraria en España ya está en producción ecológica. Una de cada 10 hectáreas en España están en producción ecológica. Yo auguro una década en la cual vamos a seguir viendo esos datos positivos, vamos a seguir viendo esos crecimientos y vamos a seguir apoyándolo desde las administraciones, porque evidentemente también parte de ese éxito es el compromiso decidido por parte de las administraciones regionales, nacionales y europeas en favor de este tipo de producción. La Consejería de Agricultura también está siempre abierta y al final nos hemos propuesto, como decía al principio, en Andalucía, ni un paso atrás en cuestiones de agricultura ecológica. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de un nicho de mercado importante y nosotros como administración estamos para ayudar y para dar las herramientas que tenemos. Es el momento de la producción ecológica, es el momento porque estamos en el centro de la mesa, de esa estrategia de la granja a la mesa, el centro de la mesa lo ocupa la producción ecológica. Y de Covalia, vamos a seguir trabajando para que ellos sigan cumpliéndose. Tenemos una situación sumamente importante, tenemos que el reto para el futuro pasa por producción ecológica, es un sistema de producción agronómicamente productivo, económicamente rentable y climáticamente necesario. Es una respuesta a las necesidades de futuro y la producción ecológica está preparada para ello. Vamos a suplir el reto, vamos a por ello. Creemos que es un momento sumamente interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!